¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las principales informaciones de esta jornada de domingo en TVN y Canal 24 Horas con nuestros equipos desplegados, por supuesto, revisando las distintas noticias, informaciones muy atentos y actualizando lo que sucede con respecto a la emergencia de los incendios forestales. Y comenzamos justamente con eso. Tras las malas condiciones de visibilidad en la región del Bío Bío, hace solo minutos el TEN Tanker y Aerotanker reactivaron su funcionamiento para realizar sus primeras descargas en la comuna de Nacimiento. Más detalles a esta hora con Yerum Sid, desde la zona donde hubo algunas precipitaciones en algunos sectores. Yerum, ¿qué tal? Así es, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos desde acá, desde la capital regional del Bío Bío, porque el subsecretario del Interior, Manol Monsalve, lo dijo hace algunos minutos en el punto de prensa luego de este Comité de Riesgo y Desastre. Durante toda esta jornada habrá una ventana climática que hará que caigan las temperaturas y es parte de lo que pudimos ver durante esta mañana, precisamente con una llovizna y una vaguada costera con cielos bastante nublados. Cerca del mediodía fue que comenzó a abrirse un poco y se asomaron algunos rayos de luz, pero la condición acá sigue con nubosidad. En este minuto, precisamente, parte de lo que ustedes pueden ver en la imagen de Ricardo López es la llegada del Aerotanker, que hace cerca de unos 40 minutos realizó su primera descarga, su primer despegue, luego de haber despegado de la loza del aeropuerto Carrero Sur. Precisamente, el Tanker primeramente salió este avión guía para poder, de alguna manera, guiar el camino y la ruta hasta la comuna de Nacimiento, donde se concentrarán durante esta jornada, según nos confirmó personal de CONAF, todos los esfuerzos en esa zona, una de las zonas más afectadas, acá, precisamente, en la región del Bío Bío. En este minuto, lo que ustedes pueden ver en imagen, como yo les decía, es la llegada de este gran avión que llegó el día viernes, pasadas las 21 horas, y va a comenzar, evidentemente, su proceso de carga nuevamente de agua. Están apostadas las 3, 4 piscinas que hay a unos pocos metros, y es entonces parte del movimiento y la actividad que realizan en unos 5 o 7 minutos de recarga de agua, durante la mañana también pudimos monitorear en este mismo lugar que se recargó el combustible de las dos grandes aeronaves que han llegado desde Estados Unidos, y es parte, entonces, de la situación que ha informado también la autoridad a nivel nacional, que estas precipitaciones que yo les comentaba durante la mañana, aquí se pudieron ver esta pequeña llovizna, tendrá una baja en las temperaturas, sin embargo, desde CONAF y de las diferentes entidades de emergencia, están monitoreando los lugares donde se registren puntos calientes, donde eventualmente podrían reactivarse algunos focos de incendio. El subsecretario, sin embargo, dijo que no había que bajar la guardia, y la declaración específica que él mencionó, y haciendo hincapié en la cantidad de aeronaves que hay a nivel nacional, es que mencionó que no ha habido una emergencia de incendios forestales en nuestro país, en la historia reciente, que haya desplegado la cantidad de aeronaves presentes hasta el minuto en estos combates que ya se han prolongado durante 10 días, se trata de 141 aeronaves que han llegado, algunas de ellas desde el extranjero, otras pertenecen a la Corporación Nacional Forestal de nuestro país, y es por eso también que se están haciendo todas las gestiones para que se puedan combatir rápidamente los incendios, aprovechando también estas bajas en las temperaturas, sin embargo, como yo les decía, esto evidentemente va a ser favorable para el combate terrestre, pero no el aéreo, ¿por qué? Porque hoy día tuvo que salir muy tarde en comparación al horario que despegaron los aviones ayer, que fue cerca de las 10 y media de la mañana, hoy día despegó pasado las 12 y media de este mediodía las dos aeronaves, y es entonces de ahí que comenzaron la operatividad en la comuna de Nacimiento, como yo les comentaba. Acá hemos estado durante toda la mañana recogiendo también algunas de las impresiones de personas que llegan espontáneamente, algunos turistas de otros puntos del país, pero también algunos vecinos, que llegan algunos en familia a ver las dimensiones de estas grandes aeronaves, estuvimos conversando con parte de ellos, ¿qué les parece si pasamos a escuchar esas declaraciones? Más por los niños, que querían ver el avión grande, de más cerca, y aprovechamos, venimos a dar una vuelta a la playa y pasamos a visitar los aviones. Mi hijo quería venir a ver más de cerca los aviones, tanto el Tiger como el Ericsson. Un buen avance, un buen avance que se pueda gestionar todo el tema, y bueno, gracias al apoyo de tantos países, igual ha venido a apoyar tanto a la aeroncarnía, a Ñuble y a Vivo por tema de Vicente. Súper grandes, bonitos, se ve precioso todo. ¿A usted le parece que se estén combatiendo los incendios con estas aeronaves que son exageras? Eh, puya, lindo, porque si no fuera por ellos, ¿cómo estaríamos? Claro, lo hablábamos durante la mañana, hacíamos también el análisis, porque claro, las personas durante la jornada de ayer y las jornadas anteriores donde se han combatido estos siniestros, tras la llegada de estas grandes aeronaves desde Estados Unidos, nos da la sensación, y ellos mismos nos podían constatar ahí en las declaraciones que ustedes escuchaban, que las esperanzas también, claro, están puestas en estas ayudas extranjeras. Lo cierto es que desde CONAF nos confirmaron hace muy poquitos minutos que durante esta tarde, precisamente, van a llegar acá alrededor de 140 personas, brigadistas, bomberos y efectivos de fuerzas especiales de protección civil, específicamente son portugueses que llegan a la zona a combatir los siniestros, pero ya esto también se suma a un total de 500 personas que han llegado desde diferentes países, de España, precisamente, lo veíamos hace algunos días atrás, de Colombia y de otros países también de la región, ¿no?, de Latinoamérica. Y es parte, entonces, de la situación que mantienen alerta a una de las autoridades, de hecho, el subsecretario en el COVID, que pudimos despachar, mostrar ahí en sus pantallas hace muy poquitos minutos, comentaba que el día miércoles hay una eventual alza, ¿no?, de las temperaturas en la región metropolitana, también en el Maule y en el Bío Bío, y es por eso también que estamos nosotros tomando el pulso a la situación que se pueda vivir hoy día, porque es hoy día la posibilidad también de poder amagar, de alguna manera, cesar parte de los incendios forestales que están concentrados, no solamente en la región del Bío Bío, sino también en la Araucanía y también, evidentemente, como hemos reportado, en la región de Ñuble. Tenemos declaraciones del director regional de CONAF acá en el Bío Bío, Rodrigo Ojara, quien nos comentó parte de las favorables condiciones meteorológicas que se pueden desarrollar hoy durante esta jornada. Bueno, existen efectivamente sectores en donde existió una pequeña precipitación, sin duda es algo que favorece, humedece algo el suelo, baja un poco la temperatura, pero también estamos viendo la disponibilidad de realizar sobrevuelos, en algunos sectores aún no podemos levantar las aeronaves, pero es un factor positivo preliminarmente, se tiene que seguir evaluando el resto de la superficie afectada para ver cómo vamos a poder trabajar con las aeronaves el día de hoy. Pues bien, es parte entonces de la situación que se vive acá en la región del Bío Bío. Lo cierto es que, como ahí el director regional de CONAF lo comentaba, se están evaluando los puntos calientes, pero sin duda la situación de esta mañana va a humedecer el suelo y sería favorable entonces para el combate terrestre de las distintas compañías que están desplegadas en el territorio afectado, en el territorio que se mantiene en estado de catástrofe. Para cerrar este despacho, Nicolás, quisiera precisar parte de los incendios activos, no solamente acá en la región del Bío Bío, porque en esta zona, en esta región específicamente son 89 los incendios activos, 12 de ellos se encuentran en combate, a diferencia de la situación que se vive en la región de Ñuble, que es un número mucho menor, son 26 los incendios activos, 19 en combate, y en la región de la Naucanía ya esta situación está un poquito más al alza, son 97 los incendios activos y 39 en combate. Es parte de la situación que hemos vivido durante esta jornada y parte también de las declaraciones que nos han entregado las autoridades, entonces nosotros vamos a estar muy atentos a lo que siga eventualmente ocurriendo acá en estas tres regiones que se mantienen en estado de catástrofe. Nosotros nos despedimos desde la región del Bío Bío. Perfecto, Yorú, un completo informe entonces, muchísimas gracias. Estamos en contacto ante cualquier novedad, que te vaya muy bien. Gracias, buenas tardes. Y el gobierno comenzó la entrega de viviendas de emergencia en la Punta Lavapié, localidad de la comuna de Arauco, en la que se quemaron cerca de 70 viviendas. Consuelo Vidal, está ahí y nos entrega todos los detalles. Consuelo, buenas tardes. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ustedes podían escuchar hace minutos a nuestro colega Ierum Sida hablando de la situación que están viviendo ciertos sectores de acá, de la región del Bío Bío. Tenemos buenas noticias. El incendio de Yico se encuentra controlado, según información de la CONAF. Y eso sí, continúa la alerta roja acá. Lo cierto es que este es un incendio que ha dejado una gran afectación acá en esta zona, en Punta Lavapié, una localidad en la comuna de Arauco. Y de hecho, las imágenes de mi compañero Jonathan Espel hablan por sí solas. Alrededor de 40 viviendas fueron completamente siniestradas tras esta emergencia que se registró el día jueves de la semana pasada en horas de la madrugada. Un incendio que comenzó en la localidad de Yico y llegó hasta acá, a Punta Lavapié. Muchos vecinos nos decían que los sonidos de las sirenas y los mismos gritos de vecinos para poder avisar que el fuego estaba avanzando fue lo que hizo que ellos lograran evacuar con tiempo. Pero lo cierto es que luego de esta terrible tragedia, se generó esto, la destrucción total de una gran cantidad de viviendas, incluso de una escuela acá en la comunidad de Punta Lavapié, acá en la comuna de Arauco. Nosotros conversamos con algunas personas que nos comentaron cómo fue ese día, la emergencia que se generó acá en esta localidad. Los invito a que pasemos a escuchar. Es duro para nosotros. Yo sobre todo que soy una mujer viuda, entonces me ha costado salir adelante. Tengo una hija que está, gracias a Dios, en la universidad, mi pequeño en el colegio. Y él me decía, mamá, estoy aburrida de vacaciones, quiero entrar a mi escuelita. Y él todavía está con... No lo asimila, me dice, mamá, ¿por qué ocurrió esto en nuestra escuelita abajo? Acá nuestra escuela es de 140 alumnos. Y se fue todo abajo. Sí, son parte de los testimonios de personas que son de esta localidad de Punta Lavapié. Ya lo decía ahí una de las personas que se vio afectada por estos incendios. Una escuela que dejó más de 140 alumnos sin un lugar para poder estudiar en marzo. Pero lo cierto es que, por las imágenes que también podemos ver, están empezando los trabajos de reconstrucción. Una esperanza para las personas que lo han perdido todo producto de estas emergencias. Además, ustedes ya lo mencionábamos. De hecho, la pérdida de una escuela acá en la comunidad de Punta Lavapié. Y lo cierto es que también conversamos con algunos niños. Unos niños que son estudiantes de esta escuela, que se ven bastante afectados. Ya que acá tienen todas sus memorias de sus cortos años. Las memorias que han pasado acá en esta escuela, que ustedes pueden ver en imágenes. Una escuela que dejó más de 140 alumnos sin un lugar para estudiar en marzo. Lo cierto es que se espera que pronto se puedan iniciar los trabajos de reconstrucción. Para que los niños que estudian acá puedan tener un lugar donde estudiar. Nosotros hablamos con algunas personas afectadas producto de estos incendios. Los invito a que también pasemos a escuchar sus relatos. Acá estaba donde nosotros... Este era aquí el patio de afuera. Y por allá estaba donde almorzábamos nosotros la cocina. ¿Qué te genera ver tu escuela así ahora? Tristeza. Igual, como de no creer porque nadie pensó que podía haber pasado esto. Se ve que la gente apoya a la gente que perdió sus casas y yo lo encuentro bien por mi parte. Sí, un relato conmovedor de los niños que tienen esperanzas. Porque de hecho, como ellos mencionaban, han visto una gran cantidad de personas que se han acercado a esta localidad para poder prestar ayuda a los más afectados producto de estas emergencias. Y ustedes pueden ver también en las imágenes de mi compañero Jonathan Espel, una gran cantidad de voluntarios de diferentes localidades, de Coronel, de Arauco, de Lota, han llegado hasta acá de manera desinteresada para poder levantar de a poco las casas para las personas que se vieron damnificadas producto de estas emergencias. Aquí podemos ver una de las viviendas de estos que ya están levantando. Y es un desafío bastante ambicioso. Son 100 viviendas que quieren levantar y que también genera una gran tranquilidad a las personas que se han visto afectadas, ya que muchos de ellos en diferentes localidades tenían el temor de que no hubiesen viviendas antes de que llegara el invierno. Estaba la incertidumbre de no tener un techo antes de que llegara el frío invierno. Pero aquí podemos ver el trabajo de una gran cantidad de voluntarios que ya decíamos de manera desinteresada han llegado acá a apoyar de diferentes formas, entregando agua, entregando alimento, ropa, ayuda. Y también esto, el levantamiento de las primeras viviendas que se están acá levantando aquí en Punta Lavapié, un trabajo en general de también personas naturales, de privados y también del gobierno que han llegado hasta acá para poder apoyar acá en la zona. Los mayores damnificados, ya decíamos, cerca de 40 viviendas totalmente afectadas producto de estas terribles emergencias que se presentaron acá en la comuna de Arauco, acá en Punta Lavapié, una de las zonas más afectadas. Pero ya lo decíamos al inicio de este despacho. Lo bueno, una noticia positiva es que el incendio forestal de Yigo, que consumió más de 1.300 hectáreas, ya está controlado. La comuna sigue en alerta roja y ahora es esto, el proceso de reconstrucción. Levantar entonces a esta localidad y poder entregarle mayor esperanza a las personas que se encuentran aquí. Ya lo decíamos, una gran cantidad de voluntarios que están aquí en este sector. Y nosotros vamos a acercarnos para poder conversar con algunos de ellos que han llegado acá de manera desinteresada para poder ayudar. Buenas tardes. Vamos a hacer la carga suya. Podemos conversar con usted. Vamos a hacer para usted, separá. Podemos conversar para que nos cuente los trabajos que están realizando. Primero su nombre, su apellido. Rodrigo Gómez, maestro Jayán de Constitución. Cuéntenos, desde Constitución llegaron acá a ayudar. ¿Qué le generó la iniciativa de llegar hasta acá a Punta Lavapié? La verdad, el video de don José nos motivó y a toda la gente de Constitución porque colaboraron mucho. Trajimos cinco camiones nosotros, dos grandes con madera y las otras cosas chicas. Así que de a poco. Y hay que seguir. Y invitamos a la gente que sigan viniendo. Un lugar muy bonito, gente genial. Así que que sigan viniendo por acá. ¿Cómo se han tomado las personas afectadas de esta ayuda que ustedes han traído? No, bien. Pues bien, nosotros llegamos anoche. Lo recibieron bien. Nos dieron lugar para dormir. 11, así que no. Genial. Gente extraordinaria. Usted me decía que a partir de un video, ustedes los motivó a llegar hasta acá. ¿Qué video era ese? Si nos puede comentar. Es claro, un video que estaba en las redes sociales de don José hablando sobre esto porque él andaba ayudando en otro lado y cuando llegó acá, él tampoco no tenía nada. Entonces nos motivó a venir por acá. ¿Cuántos voluntarios son más? Diez. ¿Espera que se sigan sumando más personas para poder llegar a la ayuda de esta localidad? Claro, nosotros yo creo que vamos a venir de nuevo a Constitución con un gremio de transportistas independientes que ellos me mandaron a mí para ver dónde hay que venir y después venir con la ayuda más grande. Así que Dios quiera que salga todo bien. Muchas gracias, Rodrigo. Son los testimonios de las personas que han llegado acá de manera desinteresada. Ustedes escuchan desde Constitución. Hemos estado también hablando con otras personas que vienen, ya les decíamos, desde Coronel, desde Arauco, desde Lota. Todo esto de manera desinteresada. Personas naturales que se conmovieron por la situación que se presentó acá en Punta Lavapié y quisieron llegar en ayuda de los mayores afectados producto de estas emergencias registradas acá en la zona centro-sur de nuestro país. Esto específicamente en la región del Biodío. Ya lo decíamos, se empiezan los trabajos de reconstrucción. Una esperanza para las personas que lo han perdido todo producto de estas emergencias. Sí ha llegado una gran cantidad de ayuda. Pero también se espera que se sumen más personas para poder pronto levantar, entonces, esta localidad acá de la comuna de Arauco. Consuelo Vidal ahí con las imágenes, se inician los trabajos de reconstrucción. Muchísimas gracias, Consuelo. Vamos a estar muy atentos y siguiendo también las historias que se dan en este punto y otros. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Y continúa el combate de los focos de incendio en la comuna de Galvarino, la localidad de la región de la Araucanía, que se mantiene con toque de queda, ha afectado a numerosas familias, entre ellas una joven de 17 años que fue alcanzada por las llamas cuando intentaba rescatar a sus animales. Catalina Sánchez nos entrega esta información a esta hora. ¿Qué tal, Catalina? Hola, Nico, ¿cómo estás? Si efectivamente, tú bien lo decías, continúa el combate de los incendios forestales. Acá en la región de la Araucanía una emergencia que está ocurriendo en la zona centro-sur de nuestro país y a los que estábamos también, ¿cierto?, en la región del Bío Bío. Compleja sigue siendo la situación, si bien en la Araucanía hay cerca de 35 focos activos en las distintas comunas, tanto en la provincia de Cautín como en la provincia de Mayeco, sigue siendo una emergencia, sigue siendo muy complejo lo que está ocurriendo. ¿Por qué lo decimos? Porque todavía hay una amenaza inminente a viviendas, principalmente viviendas en esta comuna de Galvarino, a sectores rurales. Hasta este momento, y ya cuando se cumplió una semana desde que se prendieron estos focos, hay 18 casas quemadas, 18 familias que hoy día han quedado con lo puesto, han quedado de brazos cruzados, pero que sobre todo están haciendo un llamado a las autoridades, un llamado a los municipios para poder entregar una contención en ICO, no solamente material, sino que también poder entregar una contención emocional, porque acá hay un daño muy grande para cada familia que tenía que evacuar, que veía cómo el fuego se propagaba rápidamente hacia las viviendas. Lo hemos reiterado y lo volvemos a decir, Nico, no es fácil para las familias poder dejar sus casas, poder salir, ¿cierto?, y dejar todo lo que han construido por años. Pudimos conversar con víctimas, nos señalaban lo difícil que era ver cómo el fuego se propagaba debido a las altas temperaturas, pero también por los fuertes vientos que se han registrado acá en la zona en los últimos días, vientos que no dan tregua, temperaturas que siguen altas, si bien ahora en los próximos días se espera que bajen un poco, sigue el combate día y noche con recursos aéreos, con recursos terrestres, con brigadistas incluso de otros países. También lo veíamos en la región del Bío Bío, brigadistas que han llegado a apoyar todas estas labores para poder combatir las llamas lo más pronto posible y poder evitar, por supuesto, que el fuego se siga propagando a más viviendas, hay resguardo con personal del ejército, resguardo por personal de carabineros, por supuesto, junto a voluntarios de bomberos para poder, en primera instancia, a Nico y tal como lo ha señalado ya el gobierno, poder proteger la vida de las personas, poder asegurarse de que evacúen con éxito y poder evitarse, tener que lamentar fallecidos. Recordemos que acá en la Araucanía hay seis personas lamentablemente fallecidas producto de estos incendios que mantienen a la Araucanía bajo una alerta roja, producto de todos estos focos que siguen en combate día y noche para poder evitar que esto siga afectando a más viviendas. Acá en la comuna de Galvarino, en Nico, hay 18 casas que han sido afectadas, que han sido consumidas por la acción del fuego. Estuvimos recorriendo estos sectores, son sectores rurales, los cerros que rodean esta comuna y que lamentablemente hemos visto cómo están buscando ayuda, cómo están esperando que llegue el agua. Es importante recalcar eso, Nico, lo que más necesita la familia hoy día es el agua. Y ustedes lo ven en imagen en vivo, todos estos bidones que han llegado por el sector público, por el sector privado, para poder ir en ayuda a estas familias que hoy día están necesitando recursos, ¿cierto?, para poder levantarse, para poder comenzar a pensar también en una reconstrucción. Pero si bien el gobierno, las autoridades lo han dicho, lo que más importa hoy día es poder combatir el fuego, es poder terminar con esta emergencia, evitar que se activen nuevos focos, pero sobre todo poder proteger la vida de las personas, ¿cierto?, y asegurarse de que ellos puedan evacuar con éxito. Acá, Nico, conversamos también durante esta mañana con el alcalde de la comuna que reiteró, ¿cierto?, cuáles son los elementos que hoy día más se requieren en esta zona de nuestro país. Te invito a que pasemos a escucharla. Necesitamos mucha ayuda, sobre todo en materiales de construcción, en agua, alimentos para animales, ya sea granos trigos y alimentos para mascotas. La verdad es que tenemos cuatro focos que están activos en este momento. Hemos tenido ya más de 40 incendios en la comuna, y como les digo, nuestra gente del sector rural está siendo demasiado afectada. Tenemos más de 18 viviendas justamente catastradas y afectadas. La ropa. Sí, es importante señalar, lo han reiterado también las autoridades comunales, ropa es lo que ya no se necesita. Y acá hay un punto muy importante, Nico, porque también se ha recibido ropa que no está en las óptimas condiciones. Es importante hacer ese llamado a la ciudadanía, quienes hoy día estén donando ropa, que estén en buenas condiciones, que, por ejemplo, las zapatillas no estén rotas, que la ropa que se entregue para hombre, para mujer, y por supuesto para todas las edades, esté en buen estado. Si no puede ser nueva, que esté, cierto, en óptimas condiciones para que pueda ser utilizada por estas familias que hoy día requieren de todo, que han quedado con lo puesto y que en realidad tienen que volver a levantarse desde cero. Está, además de decir, Nico, que la ropa interior, que también se requiere, tiene que ser nueva. Hay bastante, bastante ayuda que ha llegado a esta comuna, como lo están viendo en pantalla, cierto. Pero sí, el alcalde reiteraba este llamado también a poder entregar vestimenta que esté en óptimas condiciones. Sumado a ello, lo que más falta hoy día también, por supuesto, es alimento, cierto, alimentos no parecibles, alimento incluso para animales. Se han perdido también muchas mascotas. Hay imágenes desgarradoras impactantes realmente de cómo las familias buscan salvar a sus mascotas. Y respecto a esto, Nico, hay una historia, hay un drama familiar acá, hay una historia muy lamentable y que tiene relación con una joven de 17 años, una joven que combatía los incendios, que combatía este siniestro en su vivienda, en un sector rural de la comuna, y que lamentablemente, cuando esta persona fue en busca de sus animales, fue alcanzada por las llamas, se resultó con graves quemaduras en su cuerpo. Ella fue trasladada en primera instancia hacia la zona urbana de Galvarino, al hospital, cierto. Pero producto de esta gravedad de sus lesiones, fue llevada hasta Temuco y el viernes durante la mañana hasta Santiago. Ella se mantiene conectada a ventilación mecánica, está en riesgo vital. Es una situación muy compleja que está viviendo esta familia de la comuna de Galvarino. Bueno, estuvimos ayer conversando incluso con su hermana, que él le envió un mensaje a Betsabea, esta joven de 17 años, un mensaje de amor, un mensaje de cariño y también de esperanza, de poder esperarla nuevamente en su casa. Ella está muy complicada en estos momentos, se mantiene con riesgo vital, pero está también luchando por su vida. Así que te invito a que pasemos a escuchar justamente esas declaraciones. Venía con los animales y la ternera, aquí tenemos una ternerita de mi hermana, y ella fue a buscarlo y en eso los guayos se le arrancaron y ella lo siguió a buscarlo. Y ahí yo le dije, Nana, ¿para qué fuiste a buscarlo? ¿Por qué no te viniste? Y ahí ella le pasó que ella se quemó. Sí, es el drama que vive esta familia entonces, un sector en el cual habían tres viviendas, dos de ellas totalmente quemadas, se perdieron todo, como lo ven ahí en imágenes que fueron captadas el día de ayer. Es lamentable lo que está ocurriendo, Nico, una zona también que se mantiene bajo toque de queda, recordemos en la provincia de Mayeco, todas las comunas a excepción de Lonquemaya, la provincia de Cautín, solo Lautaro y Galvarino. Estuvimos anoche incluso reporteando el toque de queda en donde ingresaban vehículos que no contaban con este salvoconducto, otros sí lo portaban, pero el llamado de las autoridades sigue siendo a poder respetar esta medida para poder en primera instancia salvar la vida de las personas, pero también poder colaborar con el trabajo que hoy día siguen realizando todos los equipos de emergencia día y noche para poder combatir los más de 30 focos que siguen activos acá en la región de la Araucanía. La información desde Galvarino con Catalina Sánchez. Cata, muchísimas gracias. Por supuesto, seguimos muy atentos a la situación de estas jóvenes. Esperemos que se vaya recuperando y también de los distintos damnificados en ese punto. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Y vamos también a hacer contexto de lo que se está desarrollando con respecto a estos incendios forestales. 79 incendios se mantienen en combate en la zona centro y sur del país. Las autoridades advierten que en los próximos días se elevarán las temperaturas, por lo que no descartan nuevas emergencias. Franji Madariaga nos informa desde Seraprete. Franji, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, durante esta mañana se realizó acá en Senaprete un nuevo balance, un balance con respecto a los incendios forestales que se están realizando en la zona centro-sur en nuestro país. Específicamente aún existe preocupación por las regiones de Bío Bío, la Araucanía, Ñuble y también el Maule, por esta contingencia de los incendios forestales que se están llevando a cabo en el sur de nuestro país. Ya mencionábamos anteriormente las cifras del día de ayer, 312 incendios activos y 98 en combate. Es por esto que en este nuevo comité de gestión del riesgo de desastres, el subsecretario Monsalve, quien encabezó esta reunión junto también a otros subsecretarios y también autoridades de Senaprete, de CONAF y también de Carabineros y las Fuerzas Armadas, se refirió que al menos serían alentadoras estas nuevas cifras. ¿Por qué? Porque en este nuevo reporte en el balance de Senaprete mencionaron que habrían 298 incendios forestales activos y 79 incendios en combate. Lamentablemente son 423.000 las hectáreas afectadas y 5.500 los damnificados. En total también serían 1.500 las viviendas afectadas ya tras 11 días de esta emergencia. En este sentido también comentaron las cifras de detenidos, serían 31 detenidos por su presunta participación en el origen de estos incendios, 31 solamente por Carabineros y dos más se suman, es decir, un total de 33 porque estos dos serían por parte de la Policía de Investigaciones. Se mantiene también la cifra de fallecidos en un total de 24. Y también el subsecretario Monsalve se refirió a esta situación en este nuevo COVID. Escuchamos, ¿cuáles fueron sus palabras? Para los días que vienen vamos a mantener en promedio entre 60 y 70 comunas en lo que se denomina botón rojo, o sea, comunas que van a estar enfrentando condiciones climáticas de altas temperaturas, de baja humedad y de viento y por lo tanto de alto riesgo. Y eso implica cerca de 2 millones y medio de hectáreas también en esa condición. Por eso es que quiero reiterar, la emergencia se mantiene. Estamos en un periodo de incendios que puede extenderse a marzo, puede extenderse a abril. Pero los incendios complejos, luego de controlarlos, hay que extinguirlos. Y la extinción del incendio toma semanas. Sigue entonces la alerta por estas distintas regiones en las cuales se sigue combatiendo los incendios forestales. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a la cantidad de personas que está trabajando en este momento en terreno. Se refirió a aproximadamente 10.000 personas las cuales están llevando a cabo el combate del fuego, de los cuales estarían siendo brigadistas, bomberos y también personal logístico. De estos serían 700 brigadistas internacionales, 700 que han venido en ayuda de nuestro país para poder combatir estos incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de nuestro país. Incluso el día de hoy llegaron a nuestro país, al aeropuerto de Santiago, 144 brigadistas provenientes de Portugal. Aquí estuvo también la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien se refirió a esta situación, a esta ayuda también que llega de los distintos países. Pasemos a escuchar. Son 144 distintas brigadistas con distintas especialidades, cuya especialidad, o sea, toda su especialidad es combatir los incendios, pero cada uno tiene una especialidad distinta. Este ha sido uno de los contingentes más grandes que ha recibido Chile de apoyo en la lucha contra los incendios que estamos sufriendo en el sur. La historia de colaboración con Portugal viene de antes. Hablábamos con el embajador hace un tiempo atrás. También Chile envió ayuda para combatir los incendios forestales en Portugal. Y hoy nuevamente recibimos a Portugal acá con un tremendo contingente. Estos distintos grupos tienen la capacidad de no solo hacer el combate contra los fuegos, pero también de análisis para la prevención. Además, están trabajando con los chilenos, hay muchos años, entonces las técnicas, la manera de trabajar, es, bueno, tienen muchas similitudes, casi la misma. Sonos es una fuerza que existe desde 2006 y que hace el combate de incendios, tanto aerotransportados como apiados. Tenemos especialidades de ferramentas manuales y también con agua, pero aquí no vamos a ser básicamente con ferramentas manuales. Tenemos gente que trabaja con drones, gente que trabaja con capacidad de análisis y uso del fuego, gente que trabaja con herramientas manuales y también traemos con otros un equipo médico que va a apoyar a toda esta gente. Una alentadora noticia entonces la llegada de estos 144 brigadistas portugueses que arribaron el día de hoy a nuestro país y que ya deben estar en camino, al menos por este momento, a Concepción. Estaban optimistas también pensando en que al ser un gran contingente podrían también apoyar de forma más rápida las distintas zonas afectadas en la zona centro-sur de nuestro país. A estos brigadistas también se suman que este martes llegarían más de 80 brigadistas franceses hasta este punto también para ayudar a combatir estos incendios forestales. La canciller de nuestro país también respondió algunas preguntas en este punto de prensa, principalmente críticas, críticas porque el día de hoy retoma estas funciones luego de 11 días de emergencia, por lo cual también le consultamos si ella tomaría estas críticas por parte de la oposición como una forma de manipulación política. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo. A partir de la instrucción que me dio el presidente, yo estuve en contacto permanente tanto con el ministro subrogante como con el subsecretario y este grupo de trabajo y estuvimos trabajando todos los días, ellos desde acá, yo desde mi lugar de vacaciones. Yo tomé la decisión de volver. El presidente no me pidió que yo volviera, sino una decisión personal mía para ponerme a disposición del presidente si acaso él requiriera mi ayuda, ya no como canciller, sino como una ministra integrante de este gobierno. Creo absolutamente que son críticas que tienen una intencionalidad política y que no tienen ningún asidero. Muestra de aquello es toda la ayuda internacional que ha estado llegando durante todos estos días. Retoma sus funciones entonces la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a esto, también por una especie de ausencia del ministro de Vivienda. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo que al menos los distintos ministerios tienen también un equipo detrás que está en terreno también para ayudar a combatir estos incendios. También la autoridad del Ministerio del Interior se refirió a que el día de hoy existen tres objetivos principales en el combate de estos incendios. El primero sería efectivamente el combate del incendio, la disipación de estos y disminuir los incendios activos, lo cual también se ha visto. Ya lo mencionábamos que el día de ayer habían 312 incendios activos. El día de hoy por lo menos serían 298, una cifra que va disminuyendo. Y en este segundo gran objetivo también sería ir en ayuda de las distintas personas que han sido damnificadas, 5.500 personas damnificadas, que al menos los otros días la ministra del Interior Carolina Toá mencionaba que esta ficha básica de emergencia que se está repartiendo, catastrando, perdón, en terreno ya habría llegado a la mayoría. El día confirmaron que serían más de 3.000 las personas que han rellenado este catastro, las cuales también están esperando que desde este lunes puedan recibir las distintas medidas y ayudas por parte del gobierno. En el último punto, el subsecretario del Interior mencionó que el último objetivo sería también ya próximamente la planificación en cuanto a la reconstrucción, la cual ya sabemos que está a cargo de la delegada Paulina Zaval. Nosotros vamos a seguir atentos a cómo se sigue desarrollando esta situación, estos incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de nuestro país, que también, como mencionaba el personal de CONAF, se espera que en los próximos días, al menos hasta el jueves, existan también unas altas temperaturas, lo cual también dificulta este combate de incendios en la zona centro-sur de nuestro país. Claro, por eso el llamado a extremar las medidas de prevención para justamente no ir sumando nuevos episodios de incendios forestales, de foco en este caso. Muchísimas gracias nuevamente, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y una hora de incendios que ha generado un impacto en niños y niñas de nuestro país, quienes han mostrado solidaridad y apoyo a los equipos de emergencia, desde ayudar a cruzar un río bomberos hasta preparar colaciones en una valla común. Es su forma de aportar en esta catástrofe. Una imagen que se hizo viral, Lucas, de 13 años, vive junto a su familia en el sector de Futa, cerca de Corral. La única forma de llegar a su casa es cruzando el río Embarcaza. Para evitar que el fuego los alcanzara por los incendios forestales que afectaron a más de 2.900 hectáreas en esa zona, Lucas tuvo que trasladar en bote a bomberos. El fuego ya estaba llegando a mi casa y la única esperanza que cruzara los bomberos era yo. Hice un viaje que traje 10 bomberos. Ayudó también a personal de CONAF a movilizarse. Un gesto de ayuda ante la desesperación, mientras su papá y mamá combatían el fuego para que no llegara a la casa, que finalmente se salvó. Es lo que hace Lucas invierno y verano, todos los días para salir al colegio. Lucas es un niño muy solidario. En Purén, los niños y niñas participan de una olla común que se organiza para entregar 220 colaciones diarias. Comida para damnificados por el incendio y el equipo de emergencia que trabaja día y noche. Maiti y Daniel ayudan a armar las canastas con colaciones. Me gusta ayudar a la gente que le están pasando cosas malas, por ejemplo, si le quemaron su animalito o ave. Estoy ayudando para que las personas que se les quemó la casa se sientan bien. Al norte de Concepción, en Tomé, la primera noche del incendio a las 2 de la mañana, Daniel, de 12 años, junto a su mamá, mojaron el alrededor de la casa con agua para evitar que fuera consumida por el fuego. Lograron salvar su hogar y decidieron ofrecer sus recursos. La idea surgió de mi abuelito, que me dijo que haga un cartel para que bajaran los bomberos. Con un pedazo de cartón y carbón, Daniel hizo un cartel para ofrecer el agua de su piscina a bomberos. Las personas que quieran ayudar a portar con un granito de arena, todo sirve, porque en este momento que las personas que han perdido todo, duele, y sobre todo cuando hay niños. Ante un hecho inesperado, se desencadenan situaciones de respuesta y es importante hacer sentir a los niños que están colaborando. Yo creo que los niños son parte de una comunidad y como tales, entonces, sin duda, van a querer ser parte de la respuesta y de la solución a la emergencia. Uno puede, efectivamente, darles tareas que sean protegidas, que sean acorde a su edad, que no los pongan en riesgo y que les den sentido. Estos incendios han dejado a más de 5.000 personas damnificadas. Las muestras de apoyo y solidaridad en tiempos complejos son claras, pero las emergencias tienen impactos en la vida de los niños y niñas, que pueden alterar sus comportamientos habituales. Lo que uno nota en el niño y en la niña es que hay un cambio. A veces, digamos, entonces la reacción es hacia afuera, digamos, y uno observa el cambio y otras veces los niños, dependiendo de sus características individuales, se pliegan hacia adentro. Por eso, es importante hablarles a los niños para que comprendan la emergencia, no transmitirles desesperanza y propiciarles espacios para que se puedan expresar. La startup chilena de psicología online, Mindy, donó mil horas de contención emocional para todas las familias damnificadas por los incendios. Lo emocional se tiende como a posponer un poco en la vitrina y para nosotros es prioritario, entonces desde ahí nos pareció pertinente aportar con lo que mejor sabemos hacer, que es escuchar a la gente, que no sepa cómo reaccionar o contener sus emociones para acompañarlo en este difícil momento. Un equipo de más de 20 psicólogos capacitados en gestión de crisis que busca socorrer de alguna manera al que lo necesite y entregar herramientas para hacer frente a los incendios emocionales que pueden afectar a todos los que se han visto perjudicados por esta catástrofe. Cambiamos de tema en esta revisión de las noticias y vamos a informaciones policiales. Carlos Menín nos cuenta del fallecimiento de un adolescente de 15 años en la piscina municipal de Pedro Aguirre Cerda. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Claro, son noticias que uno no quisiera tener que entregar y por lo lamentable que resulta ser esta muerte de un pequeño de 15 años, un adolescente que durante la tarde de ayer acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda perdió la vida tras ahogarse. Estuvo cerca de dos a cuatro minutos probablemente en el interior de esta piscina municipal que está acá en Avenida La Marina 2500 donde está la dependencia del estadio municipal de esta comuna. Es un procedimiento que está a cargo de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones Sur para hacer todos los peritajes sobre esto bastante trágico, ¿no? Que es la muerte de este pequeño, de 15 años, de nacionalidad haitiana que se está investigando cómo es que finalmente terminó perdiendo la vida en un momento donde habían otras personas, estaban otros menores, habían familias, habían diferentes personas, diferentes salvavidas también y es por eso que es tan importante que se esclarezca qué fue lo que ocurrió aquí. De acuerdo con información preliminar, este pequeño habría llegado hasta acá sin el permiso de su familia y es ahí cuando en un momento estaba en la parte más profunda de esta piscina municipal en una profundidad prácticamente de unos 3 metros. Se le pierde el rastro, habría estado estos 4 minutos aproximadamente bajo el agua y es ahí cuando posteriormente las personas advirtieron a los equipos de este recinto y también llegaron los equipos de emergencia que trataron de reanimarlo, usaron de hecho el defibrilador para poder auxiliarlo y posteriormente fue trasladado hasta un centro asistencial y es ahí cuando se habría constatado la muerte de este pequeño. Tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones que es la Brigada de Homicidio Sur que está a cargo de los peritajes. Detectives de la Brigada de Homicidio Sur en compañía de profesionales peritos del Laboratorio de Criminalística Central y de un médico criminalista concurrieron en primera instancia hasta el zar Amador Negme de la comuna de Pedro Aguirre Cerda constatando que al interior de este centro asistencial se encontraba un adolescente de 15 años de edad de nacionalidad haitiana fallecido producto de hechos que habrían ocurrido en horas de la tarde al interior de la piscina municipal de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sí, en un hecho que de acuerdo con diferentes testigos que estaban en ese momento en la piscina según ellos habría existido una suerte de negligencia y es por eso que habría sido este menor terminando prácticamente falleciendo producto de lo que ellos califican como una lentitud en cuanto al procedimiento de los salvavidas y de las personas de este recinto. De hecho, a continuación vamos a revisar uno de los testimonios de una persona testigo que estaba durante la tarde de ayer a eso de las 4 de la tarde habría sido esta circunstancia en que este menor fue ahogado y una de las personas testigos de esta situación también conversó con nosotros y vamos a escuchar esas declaraciones. Ya todos vieron el tema que salieron arrancando o sea, agarraron al niño y lo dejaron ahí y dejaron a toda la gente en la piscina y ya después de 15 minutos sacaron a la gente del agua. Sí, es un accidente bastante lamentable ya que este menor en algún momento se perdió el rastro de las personas que estaban en una profundidad obviamente inadecuada para esta persona y es por eso que es fundamental también en las investigaciones al respecto una de sus familiares su hermana también llegó hasta este lugar obviamente lamentando la situación también reclamó que habría existido negligencia por parte de este recinto también pasamos a escuchar aquellas palabras Estaba en la piscina ahogándose y un niño se dio cuenta y está pidiendo ayuda y los ayudantes no hicieron nada no le creyeron al niño pero mi hermano en ese momento estaba ahogando en la piscina Sí, esa es una de las versiones eso es lo que sostiene la familia y algunos de los testigos es por eso que va a ser tan importante que la policía civil pueda esclarecer esto de todas maneras llegó hasta este lugar también personal de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda donde de acuerdo con sus declaraciones habrían funcionado efectivamente todos los protocolos para atender este tipo de emergencias es por eso que también vamos a revisar palabras por parte del municipio quienes llegaron también hasta estas dependencias durante la noche de ayer cuando se produjo esta situación En esta ocasión efectivamente se usaron todos los protocolos se actuó con la celeridad máxima posible sin embargo por razones que se están hoy día investigando y por eso ustedes pueden ver acá la PDI por orden de la fiscalía se está trabajando para esclarecer qué pasó efectivamente Claro una noticia que se podría decir que todavía continúa en desarrollo ya que en los próximos minutos también desde el municipio han señalado que van a entregar nuevamente una vocería con las últimas informaciones respecto de este caso que lamentablemente terminó con la pérdida de la vida de este menor de 15 años un niño de nacionalidad haitiana pero ahora vamos a pasar a revisar otra información policial y tiene que ver con un gran incendio que ocurrió ayer en la comuna de Loprado porque eran cerca de las 3 de la mañana cuando incluso se decretó una tercera alarma de incendio por una emergencia que ocurría ahí en calle Santa María con esquina Avenida Portales en la comuna de Loprado resulta que el incendio aparentemente habría iniciado en viviendas tipo Cité donde vivían cerca de 40 personas en el interior y es ahí cuando esto se convierte en un incendio de grandes proporciones necesitando el apoyo de muchas compañías de bomberos y cerca de 80 voluntarios para que llegaran hasta ese lugar se está investigando cuál habría sido el origen pero una de las personas afectadas sostuvo que él ya había sido amenazado de que iban a ir hasta el lugar a incendiar esas dependencias tenemos testimonio de uno de los afectados quien señaló que este incendio aparentemente habría sido intencional escuchemos esas declaraciones se dio anuncio se le dio anuncio a lo fiscal la fiscalía tomó la declaración se anotó esto es desde 2006 son las amenazas ahí están las consecuencias nunca hicieron nada lamentablemente ahora me irán a ayudarme claro ofuscado estaba este vecino porque decía que constantemente lo estaban hostigando y advirtiéndole que iban a llegar que iban a incendiar ese lugar y bueno esto así ocurrió no sabemos si efectivamente fue intencional eso es parte de la investigación también de los equipos de bomberos pero esta persona insistía en que esto se veía venir que estaban preparados para enfrentar esta situación afortunadamente no existieron personas lesionadas tampoco víctimas fatales bomberos que llegó también como decíamos con un amplio despliegue hasta ese lugar también entregó declaraciones y yo los quiero invitar a escucharlas a continuación tenemos dos propiedades y al final de la propiedad tenemos subarrendada estamos averiguando la cantidad de casas que están afectadas al fondo de la propiedad las dos propiedades afectadas completamente afectadas dañadas como le indiqué no hay víctimas que lamentar que lo lo principal daños de gran consideración en esta vivienda como decíamos dejando damnificadas a muchas familias cuatro a cuarenta personas al menos damnificadas por esta situación carabineros también llegó hasta ese lugar para garantizar la seguridad de lo que ahí estaba ocurriendo también tenemos declaraciones de un capitán de carabineros que pasamos a revisar a continuación bomberos alertó a personal de carabineros que en la calle santa marta aquí en la comuna de lo prado se habría originado un incendio a una casa habitación el cual funcionaba como un cité y a raíz del siniestro se habría propagado a otros tres tres inmuebles y un taller mecánico y al momento está siendo está siendo controlado por personal de bomberos exacto distintas viviendas afectadas entonces también un taller mecánico durante la madrugada algo que preocupó obviamente a los vecinos que estaban en el lugar el incendio duró bastante las imágenes circulaban por las redes sociales en una emergencia que como hemos dicho no cobró víctimas fatales Nico pero que obviamente dejó a muchas personas damnificadas las que posteriormente podrían también recibir ayuda por parte de la municipalidad perfecto Carlos gracias nuevamente por el despacho y las informaciones policiales que te vaya muy bien buenas tardes actualizamos la información del mundo aquí en 24 tardes junto a Fernanda Navarro ¿cómo estás? Hola Nico muy buenas tardes así es vamos a comenzar a revisar todas las noticias internacionales de esta jornada y sin duda esto es lo que está marcando el día este nuevo objeto no identificado que derribó finalmente el ejército estadounidense en conjunto también con Canadá mira esta imagen no corresponde al objeto del que estamos hablando sino que marca un precedente porque son anteriores son imágenes de archivo donde se ve también una situación que se ha repetido bastante estos objetos no identificados los globos espías que desde China insisten en que son globos civiles y meteorológicos bueno en cuanto a la situación que estamos revisando ahora el primer ministro canadiense que se intrudó aseguró que el objeto violó el espacio aéreo canadiense y que también fue finalmente derribado en Yukon que está ubicado en el noroeste de Canadá la ministra de defensa canadiense describió este objeto como cilíndrico y pequeño pero aún dice que están trabajando para poder descubrir más detalles de este objeto no identificado lo que sí sabemos y sí tenemos bastante claro es que corresponde al tercer objeto derribado sobre América del Norte en esta última semana recordemos por ejemplo lo que ocurrió el fin de semana pasado el ejército estadounidense destruyó un globo chino este fin de semana pasado y el viernes finalmente nosotros conversábamos también en la tarde como había pasado que un objeto no identificado del tamaño de un auto pequeño fue derribado frente a Alaska y también el primer objeto que visibilizaron que fue el estado de Montana ahora vamos a cambiar de tema y las imágenes que vamos a ver a continuación sin duda preocupan en Irán mira estamos viendo una transmisión de la televisión iraní que finalmente fue hackeada mira revisemos un poco bueno esta intervención este hackeo ocurre mientras estaban conmemorando 44 años de la revolución islámica los hackers interrumpieron durante un minuto consecutivo el discurso del presidente iraní Ebrahim Raisi y en la pantalla apareció el logo de un grupo de hackers informático antigobierno inarí que se conoce con el nombre justicia Dalí y además se escuchó una voz que grita muerte a la república islámica el gobierno iraní enfrenta uno de sus momentos más complicados frente a las manifestaciones contra su administración por la represión del país porque estas protestas se mantienen en Irán desde septiembre del año pasado por la muerte de la joven de 22 años Maza Amini quien fallece en manos de la policía de la moral por llevar mal puesto su velo preocupa en Irán porque también todo el mundo se ha visto bastante afectado por la situación de Maza Amini si claro un tema que está ahí pendiente a nivel internacional y con muchas contenas algo que también tiene bastante pendiente a todos los países del mundo es el terremoto que azotó este lunes a Turquía y Siria y en base a esto vamos a revisar las siguientes imágenes porque tras este destructivo terremoto que se vivió este lunes Turquía emitió 113 órdenes de arresto por construcción de edificios la policía turca ya ha detenido al menos a 12 personas como por ejemplo las que estamos viendo en pantalla donde incluso están incluidos contratistas de la construcción ahora ¿por qué gente que esté vinculada a la construcción está siendo arrestada? todo esto tiene que ver porque el terremoto provocó que decenas de edificios se derrumbaran lo que está generando dudas sobre si el impacto del desastre natural que tenemos que recordar que fue bastante de una magnitud bastante alta son dos terremotos el primero de 7,8 y el segundo de 7,5 entonces tiene que ver si el impacto es netamente del desastre natural o si empeoró por fallas humanas en este caso por la calidad de la construcción de los edificios turcos claro me imagino yo por no respetar lo que es la norma sísmica que también se aplica a las construcciones en ese país así es Nico bueno en este momento en el sur de Turquía y el norte de Siria que recordemos que son las partes más afectadas de cada país por el terremoto millones de personas quedaron sin hogar incluso cifras de la ONU dice que más de 800 mil personas carecen de comidas adecuadas algo que empeora también la crisis humanitaria que se está viviendo en ambos países vamos a continuar con el terremoto en Turquía y Siria pero con un registro que se viralizó este domingo y tiene que ver precisamente al lunes mira estamos viendo ahí en las imágenes como enfermeras se apresuran se apuran para poder proteger a los bebés en un hospital en Turquía estas imágenes son de unas cámaras de seguridad de la unidad neonatal del hospital de Kasyantep una ciudad turca que fue bastante golpeada también por el terremoto y muestran cuando el terremoto magnitud 7,8 es decir el primer terremoto el que se da a las 4,17 de la madrugada sacude la habitación y también cómo llegan las dos enfermeras rápidamente y se aferran a estas incubadoras para estabilizarlas finalmente claro son guaguas que están en incubadora o sea en una situación bien delicada y ese tipo de movimientos lógicos que puede provocar un problema muy bien ahí la enfermera bastante bien y bastante arriesgada también por la magnitud del terremoto que se estaba viviendo en ese momento estaba el terremoto que es 7,8 el primer terremoto el de las 4 de la mañana y que tiene una profundidad también bastante menor entonces también se sentía mucho más fuerte ya se va a cumplir una semana mañana exactamente se cumple una semana de estos destructivos terremotos y la cifra de fallecidos sigue aumentando ahora ya van más de 33 mil donde 29 mil son en Turquía y 4 mil 500 en Siria cambiamos de tema y ahora vamos a revisar una situación que involucra a Brasil pero también a Estados Unidos porque vamos a hablar del expandatario brasileño Jair Bolsonaro que estaría volviendo a Brasil te adelantaste Nico si estaría volviendo a Brasil a ver si esta lejese también bueno bueno ya es verdad mira el expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que como dice Nico Vial hace solo segundos podría regresar a Brasil en las próximas semanas algo que cambie el panorama porque Jair Bolsonaro en ningún momento había manifestado que iba a volver eventualmente pronto a Brasil siempre dijo que iba a volver pero no cuando y ahora dice en las próximas semanas en algún minuto dijo puede ser en días meses semanas o años o nunca o nunca el hijo dijo o nunca dejó todas las cartas en la mesa pero ahora en lo último es que dice en la próxima semana eso puede ser una semana dos semanas tres semanas cuatro semanas pero próximas pero próximas mira Bolsonaro da estas declaraciones desde Florida el lugar de en el cual reside desde la última semana de diciembre de 2022 y ahí destaca que puede volver a Brasil porque estas declaraciones sin duda van a dar que hablar porque su misión en la tierra no ha terminado ¿cuál es su misión en la tierra? no sabemos pero él dice que no ha terminado unas declaraciones que también hay que destacar que llegan a solo días de la primera visita a Estados Unidos de Lula da Silva en su nuevo gobierno Jair Bolsonaro no estuvo en la toma de posesión de Lula da Silva el primero de enero se va justo dos días antes no le entrega la banda presidencial y tampoco está en territorio brasileño cuando ocurre la invasión a los tres poderes del estado el 8 de enero de 2023 por el momento Jair Bolsonaro en Estados Unidos está a la espera de una nueva visa porque recordemos que su abogado solicitó esta nueva visa en enero para poder permanecer más tiempo en territorio estadounidense desde que él se va que fue el pasado 30 de diciembre exactamente dos días antes de que Lula da Silva asumiera como nuevo presidente de Brasil algo que no llama la atención que él no haya estado en la toma de posesión porque desde el minuto uno él no reconoce verbalmente a Lula da Silva como mandatario verbalmente directamente y siempre puso en duda lo que era el sistema de elecciones en Brasil desde antes de que comenzara la campaña entonces hay toda una seguidilla de hechos y factores que claro explicaban de que no estuviera igual se rompió una tradición digamos del paso del mando y ahora a la espera de lo que podría ser el regreso de Brasil y que significa recordemos que la segunda vuelta presidencial fue mostró la polarización que existe en Brasil en términos de el estrecho margen con que finalmente Luis Ignacio Lula da Silva llega al poder totalmente mira Nico estamos a solo días que se cumpla un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania este 24 de febrero se cumple un año del conflicto y la situación se complica para los soldados rusos porque mira un informe desde Ucrania dice que la tasa de soldados rusos fallecidos alcanza la cifra más alta desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania que fue el 24 de febrero del año 2022 de datos de Ucrania dicen que 824 soldados rusos están falleciendo por día en febrero 824 soldados rusos son los que mueren al día eso es lo que dicen los informes de Ucrania pero en junio y julio eran alrededor de 172 los soldados rusos que fallecían al día una cifra que evidentemente no se puede verificar pero donde desde Reino Unido destacan que las tendencias son probablemente precisas Nico este aumento se produce cuando funcionarios ucranianos aseguran que Rusia ha lanzado una gran ofensiva de hecho la semana pasada el ministro de defensa ucraniano indicó que anticiparon una nueva ofensiva rusa cerca del 24 de febrero cuando ya adelantábamos se cumple un año desde el inicio del conflicto por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no descansa y también hace un llamado a los países occidentales para que apresuren el envío de armamento pesado a Ucrania cambiamos de tema y vamos a hablar del Super Bowl hoy día hoy día hoy día cuenta regresiva se presenta Rihanna pero hay un hecho histórico y tiene que ver con las personas que estamos viendo en pantalla porque bueno hoy se juega el Super Bowl junto con el partido y el esperado regreso también a los escenarios de Rihanna va a haber otro hito mira Nico por primera vez la marina estadounidense va a realizar el tradicional sobrevuelo por el estadio pero va a ser liderado por 7 mujeres ah mira los aviones obvio totalmente es un clásico es tradición cuando pasan los aviones es tradición si es muy esperado muy estadounidense muy estadounidense muy esperado bueno esta participación de las pilotas va a buscar conmemorar los 50 años desde que se permitió a las mujeres sumarse a la marina en 1973 8 estudiantes ingresaron a la escuela de vuelo de ellas 6 se graduaron con honores hoy el 15% de los pilotos de la marina norteamericana son mujeres y 7 de ellas vamos a ver que van a estar en el Super Bowl presente y haciendo historia va a tener de todo el partido y el espectáculo que también es parte del partido todo va a estar imperdible yo no me lo pierdo si también mira Nico vamos a terminar ya la revisión de noticias internacionales con alguien que arrasó con premios hablamos de Harry Styles que se llevó prácticamente los premios más importantes en Brit 2023 este sábado el candame británico ganó los principales premios en esta ceremonia la ceremonia de los Brit entre ellos está artista del año canción del año por As It Was y también mejor actuación pop R&B el artista aseguró que esa noche fue bastante especial para él y envió un mensaje bastante particular y que sin duda emocionó a todas las fanáticas de One Direction escuchemos que dijo quiero agradecer a mi madre por inscribirme en Factor X sin decírmelo no estaría aquí sin ti quiero agradecer a Neil Luis Liam y Zane tampoco estaría aquí sin ustedes muchas gracias ahí escuchábamos como hace alusión como nombra a sus compañeros del grupo One Direction que se forma en Factor X también sí pues este no real tipo este programa de talentos de concurso se me había olvidado que claro había comenzado ahí One Direction y después dejaron la grande y ahí Carly Stiles de solista deja más la grande aún y lo vemos ahí ganando premios como lo todos tienen sus carreras de solistas y les va increíble pero Harry Stiles sin duda esta vez arrasó con todos los premios pero él también llegaba como favorito a esta gala porque ganó el premio Grammy de Album del Año por Harry House que fue el más vendido de Reino Unido en el año 1022 mira Harry Stiles Harry Stiles la sigue rompiendo sí Feña muchas gracias que te ve muy bien cuídate bien vamos a otro tema solo quedan dos días para el día de los enamorados y los chilenos y chilenas empiezan a buscar el regalo más romántico para su pareja con esto las flores como siempre se vuelven un obsequio imprescindible para conocer colores tamaños especies también precios estamos ya con Sofía Cepeda quien nos cuente y nos muestra ¿cómo estás Sofía? ¿qué tal? ¿cómo están Nico? muy buenas tardes y mira no queda nada para el 14 de febrero el día de los enamorados pero el día del amor así lo han definido acá en el terminal de flores donde ya se están preparando con todo con una amplia oferta para todos los gustos para distintos bolsillos también porque no solamente está la rosa roja tradicional hay mucha variedad hay distintos colores y quiero que pasemos a revisar también un poco cuál es la variedad que están ofreciendo acá porque son 8 galpones unos 500 locales que están también con un horario más extendido de lo habitual ellos abren y atienden a público desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde generalmente bueno, ahora lo están haciendo por hoy y también se va a extender hasta mañana al menos hasta las 10 de la noche con toda la variedad que están viendo en pantalla tenemos tablas tradicionales rosas, rojas pero la verdad es que tenemos también girasoles, lilium, tulipanes tenemos de todo y también la verdad hay que decirlo nos han regaloneado muy bien nos han entendido como reyes nos han dado flores también porque están muy entusiasmados con esta fecha que también le da el puntapié inicial a este año porque nos comentaban que son 3 las fechas más importantes tenemos el día de los enamorados después en mayo tenemos el día de la madre y claro ya en noviembre el día de todos los santos entonces también esta es una fecha muy importante acá para todos los comerciantes hacen un llamado también a mantener esta tradición a regalonear a nuestros seres queridos no solamente celebrando el amor de pareja sino que también regaloneando a los papás a los hermanos a los amigos a los abuelos y a todas las personas con un lindo detalle como son las flores los invito en este momento a escuchar parte de lo que nos dijeron algunas de las personas que llegaron a comprar y también algunos de los vendedores que se están preparando con todo para este día de los enamorados escuchemos es tradición de que a mí me encantan las flores que me regalen flores en vez de una torta un anillo yo prefiero flores y yo vine a escoger mis flores vine con mi pareja y él me dice ya vamos Mari pero toda la vida toda la vida para mí mis flores son vida no hay algo más lindo que regalar flores las flores dan una energía en la casa dan positividad uno si está bajoneado regálese a usted venga regálese un arreglito una flora 12 rosas más o menos son como entre unos 25 mil 30 mil pesos claro teníamos el llamado entonces no solo celebrar el amor de pareja en este 14 de febrero sino que también porque no auto regalonearse venir a comprarse flores como lo hacía la señora ella venía acompañada de su marido pero decía que ella le gustaba elegir sus propias flores también hay mucha variedad de distintos colores como podemos ver y de hecho conversamos con uno de los expertos acá que nos estuvo explicando cómo orientarnos algunos se van por el rojo tradicional otros eligen otras tonalidades para este día dependiendo a quién le van a regalar estas flores los invito a escuchar lo que nos explicó también muy interesante respecto al significado de los colores de las flores escuchemos bueno la rosa roja sigue siendo la reina y el color rojo obviamente todos sabemos que es pasión intensidad ahí dice flor naranja que es lo que es color naranja es un color que representa aventura invención creatividad tenemos el color azul hay rosas azules que es confianza la blanca es pureza violeta que es un color así de humildad dignidad claro escuchamos entonces el significado de los colores de las flores y también el llamado que hacen desde acá este año dicen que el movimiento ha estado más lento comparado con años anteriores el llamado es a no perder la tradición de regalar flores hay para distintos bolsillos lo decíamos bueno los precios van claro si es que uno está pensando en regalar un ramo de flores un conjunto de rosas por ejemplo los precios van desde los 20 mil pesos pero también ellos decían se pueden regalar por ejemplo girasoles desde 2 o 3 y así también abaratar un poco los costos en esta fecha se están preparando con un horario extendido lo decíamos los invito a escuchar lo que nos dijeron desde la administración acá del terminal de las flores respecto a los horarios también en esta fecha especial nos preparamos todo el año para esta fecha importante como lo hemos preparado bueno tener variedad precios adecuados para que no se asusten y con horarios más extensos si bien es cierto nosotros funcionamos todos los días desde las 4 o 5 de la mañana hemos prolongado el horario de cierre 22 horas para que se acerquen acá al terminal claro hasta las 22 horas entonces ahora en pantalla vemos a esta rosa payaso como le han dicho arcoiris que le quisimos poner nosotros porque sentíamos que se vio un poco más atractivo así que bueno hasta las 10 de la noche entonces acá al terminal de las flores un montón de alternativas para todos los que se estén preparando para el día de los enamorados la invitación es a que vengan que celebren también y escojan también su regalo porque no solamente hay flores también hay que decirlo hay arreglos hay peluches hay de todo para que también quieran regalonear a todos sus seres queridos hay de todo con la creatividad mira te quiero mostrar para que veas como nos han regaloneado me van a regalar mega flor de terminal que buena hola mi nosotros representamos a solo rosas y algo más que nuestra empresa está acá atrás tenemos todos nuestros arreglos el cual nosotros trabajamos con muchas flores también pero ya arreglos ya personalizados ya no trabajamos con paquetes sino más personalizados a los a nuestros clientes muestran por favor los trabajos tan lindos que tienen así podemos ver atrás el arreglo también así que muchas gracias así que con esa imagen nos despedimos Nico todas las alternativas del terminal de flores aquí van a varios pedidos que nosotros nos queremos dar a nuestro fotógrafo a nuestro fotógrafo a camarógrafo a Miguel a Miguel señor Miguel esto es para usted muchas gracias Miguel es un enamorado del amor bueno Nico ya pues Sophie que estés muy bien muchas gracias por acompañarnos y mostrarnos todas las opciones chau Sophie que te vaya muy bien nos vemos Flores y de todo va a haber en Viña 2023 faltan días ya el viernes es la nueva gala pero también hacemos recuerdos de tantas historias que se han dado en el festival de Viña estamos con Kevin Fulgueras parte del equipo el gran equipo de 24 horas que va a estar ahí en el festival ¿cómo estás? ¿cómo estás Nico? oye ¿usted regala flores? para el 14 de febrero ¿no? sí pues yo regalo tan buena la idea y tenía que lanzarla para comprometer pero por supuesto para que quede comprometido con todo el país ¿usted para qué digo si regala tiene como 5 aniversarios? es verdad hablando de flores flores lo que vamos a ver la próxima semana el próximo domingo vamos a estar a unas horitas no más de la noche inaugural de este nuevo festival el festival del reencuentro el festival de Viña del Mar y efectivamente hay que recordar un poquito lo que iba pasando hace exactos 20 años donde tuvimos la presencia de los prisioneros escuchemos este momento a ver pifia más fuerte queremos pifia esta canción se llama sexo Jorge González ningún artista pide pifia al entrar solamente porque vos sabes o sea todos los artistas entran muertos de miedo algunos al escenario de la quinta de Vergara ese escenario ese monstruo que se te viene encima justamente en Viña del Mar ¿qué hicieron? llegaron vestidos así un poco irreverentes un poco como que nos da lo mismo todo y pedimos las pifias claro la historia de los prisioneros con el festival de Viña tiene hartos pasajes sabrosos y recordemos que hubo un primer intento de llevarlos al escenario de la quinta de Vergara en el 87 plena dictadura dijeron que no obviamente y lo que sí ese año en el 87 vino Soda Estéreo en 91 se pudo llegar a obviamente con la vuelta a la democracia a que los prisioneros llegaran justamente al escenario de la quinta de Vergara con el disco Corazones Bajo el Brazo y un montón de éxitos un año después el 92 se disolvieron y de allí en adelante pasa casi una década para llegar a esta reunión con los conciertos en el Estadio Nacional Icónico lleno de gente el estadio lleno y que termina con esta presentación del año 2003 hace exactos 20 años fueron los encargados de cerrar la cuarta noche la cuarta jornada del festival de Viña del Mar de ese 2013 el 22 de febrero un regreso polémico un regreso polémico porque justamente hubo algunas declaraciones un poquito inoportunas de Jorge González esto fue en Perú saliendo de un show Jorge González dijo y cito textual que Chile estaba ansioso de utilizar sus armas contra Perú y Bolivia eso es lo que había dicho Jorge González en ese momento palabras que incluso le sacaron ronchas al gobierno de ese entonces José Miguel Insulza dijo que yo creo que es una pena cuando un joven chileno tiene tan mala opinión de su país eso es lo que decía José Miguel Insulza con respecto a las palabras de Jorge González en ese 2003 así llegaban los prisioneros a y por eso pedían pifias claro le daba tanto lo mismo lo que opinaba el mundo político bueno a los prisioneros siempre les importó poco eso que llegaron al principal escenario de Chile a presentarse de esta manera exigiendo las pifias del público y de ahí partiendo con una canción que era irreverente compleja polémica para el momento sexo justamente partían con esto en el escenario de la Quinta Vergara hace 20 años Nico imagínate muchos están sufriendo viendo estas imágenes como se cae el carnet el carnet boleando mientras usted busca el carnet nosotros pasamos a el siguiente recuerdo porque bueno esta semana tuvimos la noticia que finalmente Maná tuvo que suspender su visita era la vuelta de Maná al escenario de la Quinta Vergara y ahí tenemos una situación bien particular Nico porque se había dicho y acá sacamos el testigo a esta hora de la tarde se había dicho que Maná no quería volver a Chile hasta que Chile no la entregara Mara Bolivia claro con declaraciones que tuvo su vocalista Fer en Bolivia en el año en el año 2018 en el medio La Razón en una entrevista claro el punto es que si uno se pone a escudriñar lo que dijo Fer en ese momento nunca dijo que no iba a volver a Chile si es que no había mar para Bolivia lo que dijo él en una entrevista es que Chile es muy grande muy largo un pedacito que le den eso decía Fer o sea hacía una solicitud pero en la buena onda no se esperaba nada más y claro de hecho como se empezó a generar este rumor de que ellos no querían volver a Chile hasta que se les entregara un pedazo de Mara Bolivia el vocalista de Maná tuvo que pedir excusas pedir disculpas a los propios fanáticos chilenos que lo esperaban este año en la Quinta Vergara pero no se va a poder por la lesión que tuvo él en una rodilla así que lamentablemente no llegan este año al festival pero si se espera que vuelvan en los próximos años los mexicanos de Maná se reencontraron con el festival de Viña en la noche inaugural de la edición 54 esto en el 2013 hace 10 años esa fue su cuarta vez en Viña estuvieron en el 94 96 y 2003 una hora y media estaba anunciada para este concierto que finalmente hacía Maná en este año 2013 pero ellos caras balonicos dijeron no nosotros vamos a tocar todo lo que quería la gente todo lo que queda el monstruo de la Quinta Vergara y nos van a tener que sacar incluso con la policía si es necesario imagínate los organizadores del festival los conductores los animadores después de eso ¿qué se hace? no tal cual los periodistas que tenían que estar también ahí cubriendo los editores que algunos retan por la muela en fin imagínate lo complejo que iba a ser ese día no fue así de todas maneras del show de hora y media estuvieron una hora con 55 minutos en este espectáculo donde se les dio cuando en la Quinta Vergara se entregaban camiones de premio se les entregó antorcha de plata antorcha de oro gaviota de plata gaviota de oro se fueron cada uno con un premio de vuelta faltó el puro colache efectivamente pero bueno para la próxima vez que venga Maná podríamos hacerle nosotros un colache yo creo que quedaría bonito con las flores que vimos en el despacho que usted va a regalar el 14 de abril podemos agregarlas también a estos regalos a Maná mariposa traicionera el monstruo obviamente le entrega todos los premios y Maná de esta manera tiene su último recuerdo en la Quinta Vergara en el año 2013 era la vuelta de Maná pero lamentablemente no va a poder ser al menos por este acto queda para rato Maná así que esperemos a ver si los astros se alinean que vuelva en una próxima vez tal cual que no le falle la rodilla nomás como no falla alguno si uno ya le falla más que la rodilla es verdad oiga Nico hay más recuerdos porque no sé si usted reconoce a este joven a este joven joven niño cabrón chico Juanes cabrón chico tocopi oye esto es cuando empieza a ser conocido a nivel internacional justamente de hecho mira la imagen que estamos viendo es de Juanes en el año 2005 pero dos añitos antes en el 2003 Juanes tiene su primera vez en la quinta de vergar en aquella ocasión el cantante fue ovacionado por el público y todos en viña revisaron parte de lo que fue aquella presentación ¿sabes cuánto duró? ¿cuánto? la presentación 43 minutos si uno piensa si uno piensa en el Juanes del 2023 que tiene fácil para cantar hora y media casi dos horas de éxito tras éxito está con disco nuevo claro imagínate esa primera presentación hace 20 años fueron 43 minutos y Juanes en varias entrevistas ha dicho que estaba bien nervioso porque no sabía cómo lo iba a tomar el público de la quinta de vergar en esa primera presentación dos años después que son las imágenes que bueno esta imagen es del año 2003 esto ya está consolidadísimo esta es del 2003 claro 20 años después tenemos a Juanes completamente consolidado y las primeras imágenes Nico son bien icónicas porque Juanes ha estado un total de 5 veces en la quinta de vergar y en el 2005 ¿sabes quién estaba? ¿quién? estaba animando Ricardo Montaner ¿verdad? suegro de Camilo ya Camilo viene viene a esta viene a esta edición o sea 18 años después vamos a tener nuevamente un vínculo con la familia Montaner en este caso con Camilo que viene a este festival de la canción de Viña del Mar bueno lo decíamos el repertorio de Juanes tenía muchas menos canciones de lo que tiene hoy incluso y hizo una reversión de ella ya me olvidó de Leonardo Fabio a Dios le pido que es lo que estamos escuchando para despedirse de esa primera vez en el 2003 obviamente se le dobló la mano a la organización porque se pedía una presentación más acotada pero finalmente hizo lucir su calidad artística Juanes para desnumbrar y conquistar varios corazones que ha seguido conquistando en toda su carrera Nicolás que buena increíble no muchos llegan cinco veces a la Quinta Vergara hablamos por ejemplo Juan Gabriel Luis Miguel Luis Fonsi el Puma Rodríguez son personas que han estado cinco veces en la Quinta Vergara ahora el gran Fito Paez se va a sumar a esta lista cuando se presente una vez más en la Quinta Vergara y desde Los Ángeles California donde trabaja en la próxima versión de su exitoso disco El amor después del amor que acaba de cumplir 30 años nos adelantó un poquito que pretende mostrar en una fiesta junto al monstruo y revivir sus grandes éxitos la próxima semana en Viñael Hace mes y medio Fito Paez vino a Chile para celebrar los 30 años del disco más importante de su carrera El amor después del amor editado en 1992 Al poco andar recibe una nueva invitación para regresar a nuestro país esta vez al Festival de Viñas desde Los Ángeles California nos habla de lo que será su quinta presentación en el festival es un festival histórico y que es un festival importantísimo en el mundo que reúne muchísimas cantidades cantidad de géneros de músicas diferentes de todos los tiempos y que siempre es un honor ser convocado Es que la historia de Fito en la Quinta Vergara comenzó en 2002 tenía 39 años y su carrera en solitario era reconocida en todo el continente desde entonces ha vuelto en cuatro ocasiones el 2004 el 2007 y el 2014 cuando el Rosarino pese a salir a la escena muy tarde mostró su rock con matices de jazz en un concierto inolvidable que cerró esa segunda noche ahora a punto de cumplir los 60 años el próximo 13 de marzo regresa para ser el protagonista de la cuarta noche del festival te envíes un festival para chitear obviamente vamos a tocar las que sabemos todos porque es un ratito es un hora y pico y tenemos que cantar vamos a hacer que esta hora sea inolvidable el Latin Grammy va para Fito Paez con más de 40 años de trayectoria suma 8 premios Grammy Latino en 2021 en 2021 logró su primer gramófono norteamericano por su álbum La Conquista del Espacio y a la Quinta Vergara llega para celebrar y montar una fiesta que nadie se puede perder ya pues Nicolás estamos listos y dispuestos de hecho con el equipo con la cara Gutiérrez una sorpresa ahí para el equipo del festival va a estar José Ignacio Atenas que está de cumpleaños felices 28 años querido Nachito Atenas la Belén Arellano que estuvo ayer acompañándolo acá y todo el equipo del regional que va a estar ahí recorriendo Viña recorriendo la Quinta Vergara viendo los secretos de este festival del reencuentro pero por supuesto está todo el equipo de TVN listo y dispuesto para este festival la próxima semana en 7 días más parte pero el día viernes tenemos la noche cero que es esta nueva gala que va a llevar a sus pantallas obviamente Televisión Nacional de Chile nosotros ya estamos listos y dispuestos hasta con zapatitos lustrados estamos listos zapatitos de charla va a dejar más brillosos para esa noche tan perfecto incluso para el 14 de febrero día cuando usted regale esas flores Nicolás Vial ahí se la dejo sí claro ya pues nos vemos oiga que le vaya muy bien cuídese vale chau chau hacemos una pausa ya regresamos con más de 24 Tardes no se vayan hoy la escuela de surf de Totorarillo realizó una nueva versión del campeonato de surfistas disfrazados en esta oportunidad la inscripción de los participantes se va a destinar para ayudar a bomberos Jerko Ábalos como este nos trae todos los detalles ¿cómo estás Jerko? ¿qué tal? buenas tardes Don Nicolás Vial gusto de saludarte 21 grados temperatura agradable nos conectamos desde la región de Coquimbo playa de Totorarillo y la imagen de lo que está ocurriendo a esta hora porque efectivamente tú y yo lo anticipabas una actividad que se realiza todos los años y que nuevamente esta mañana a las 11 de la mañana ya muy temprano llegaban los primeros surfistas para participar de esta nueva versión 2023 del campeonato de surfistas disfrazados que realiza la escuela de surf de Toralillo una actividad que precisamente partió a las 11.30 de la mañana ya muchos se tiraban al agua con sus tablas esperado un único evento de surf disfrazado en Chile que además de ser único en el país es una alternativa para quienes quieren disfrutar y hacer de las olas una fiesta lo medíamos en imágenes probablemente ustedes también en lo que hicimos esta mañana paralelamente la imagen en vivo de Matías Pizarro Castillo a esta hora con una producción perfecta porque justo salimos en vivo a través de las pantallas de 24 horas y aparece el sol había estado algo nublado hasta ahora sin embargo en este minuto aparece el sol nos vamos a mover hacia la izquierda por la playa de Totoralillo que está distante a unos 15 20 minutos de la ciudad de Coquimbo la Serena y a esta hora pueden ver arenas blancas aguas cristalinas y muchos de ellos más de 21 21 surfistas me decían esa es la última cifra todos perfectamente disfrazados que ingresaron al mar para surfear las olas de Totoralillo y poder ser los ganadores de estas distintas categorías que se premiaban hasta el año anterior el mejor disfraz en la ola mejor maniobra de disfrazado el más ridículo incluso el mejor porrazo entre los premios este año todos se llevaron premios porque claro como tú muy bien les lo decías las inscripciones estuvieron abiertas previamente gratuitas sin embargo quienes estaban llamados a participar a reír y compartir este año se les pedía reunir botellas de agua y también bebidas isotónicas todo esto en aporte de los voluntarios para enviarlas el día de mañana 13 de febrero a quienes están combatiendo los incendios en el sur de Chile conversamos con surfistas algunos que nos comentaban cómo la pasaron cómo lo vivieron cómo está la ola acá en Totoralillo en este verano 2023 y bueno lo revisamos a continuación bueno acá la escuela lleva haciendo este campeonato más por 10 años más o menos y este año lo quisieron vincular con los incendios del sur pidiendo como inscripción una donación de aguas o alguna bebida isotónica para donar en ayuda a los incendios del sur muy bonita experiencia un poco frío pero la verdad es que súper bien hay harto compañerismo acá entre las escuelas de los tutorialillos así que bacán la gente motivada el ambiente dominguero hermoso familiar claro lo único necesario es tener un buen disfraz saber sortear y querer pasarlo bien junto a amigos haciendo lo que más les gusta nos decían el surf disfraces de piratas novias DJ Pikachu vimos a Chucky Oso Panda Samurai la verdad que había de todo esta mañana y claro es que los 20 21 grados que a esta hora estaban perfectos para ingresar a este sector que además congrega a muchísimos turistas y claro este era un panorama de venir a ver muy temprano tiene varias playas acá muy cercano a Las Tacas que está la entrada hacia Coquimbo ustedes cuando vienen de Santiago se van a encontrar con Totoralillo que está a unos 15 10 minutos de llegar a la conurbación de la Serena y Coquimbo veraniantes nos contaban también cómo la pasan acá cómo disfrutan de esta actividad les parece que veamos lo que pudimos conversar hace un rato con aquellos turistas que llegan hasta esta zona del país muy buena muy buena iniciativa además que la inscripción es con donaciones para los bomberos así que está súper buena bonita la actividad los reúne a todos los chicos así que entretenidísimo muy buena esta actividad que están haciendo en la playa en verano un día rico para disfrutar en familia así que todo invitado a Totoralillo maravilloso maravilloso y con este campeonato mejor todavía está un bonito día está nublado pero agradable igual un día rico para disfrutar en familia lo decían los veraniantes que llegan hasta la provincia de Lelke la zona más costera a esta hora muchísimos turistas en el Chuapa en el Limarí también en los valles ojo que durante esta mañana desde la Ceremi de Salud informaron que se decretó la prohibición de baño y actividades recreativas en el borde costero de las playas Cuatro Esquinas esto en la misma ciudad de La Serena en Peñuelas y La Herradura en el puerto de Coquimbo por presencia de fragata portuguesa una medida que estará vigente desde hoy domingo 12 de febrero de forma temporal de acuerdo a lo indicado por la autoridad sanitaria hasta el 11 de febrero la Dirección General de Territorio Marítimo advirtieron la presencia de 15 ejemplares de fragata portuguesa en las tres playas señaladas hablábamos de Playa Cuatro Esquinas Peñuelas y La Herradura que pertenecen a la misma conurbación de La Serena y Coquimbo en este momento acá Totoralillo está sin problema recordemos que esta especie secreta una neurotoxina que en contacto con las personas puede producir irritación y eventualmente generar también un colapso cardiorrespiratorio al simple contacto con especies viva o muerta destacar que desde ayer sábado 11 de febrero también se alzó la prohibición de baño y actividades recreativas ahí en el mar de la playa de Pichidang y en la comuna de Los Vilos no aplique Agua Dulce nos decía La Serena y tampoco se debe frotar o rascar la piel con arena o toallas y sobre todo debe dirigirse al centro de salud más cercano como usted puede ver en la imagen de Matías Pizarro las olas de la hermosa playa de Totoralillo acá en la región de Coquimbo nos decían que incluso Pamela Anderson un personaje de la serie de la casa de papel Superman espantapájaros futbolista entre los disfrazados que llegaron durante esta jornada Batman incluso y muchos otros seguramente en la nota le vamos a contar los detalles fueron parte de los personajes que participaron por ganar y participar en estas categorías distintas a pesar de que todos se llevaron premios ahora ojo Nico que el equilibrio es fundamental profesionales que de forma segura y divertida disfrutaron de las arenas blancas las aguas cristalinas que están acá en Totoralillo Don Diego Ábalos muchísimas gracias por este reporte por mostrarnos también lo que es esta iniciativa que se da todos los años en Totoralillo gracias Jerko un abrazo y nos vamos a una pausa justamente con las imágenes envidiables con estos 21 grados de la playa de Totoralillo hacemos una pausa regresamos de inmediato con más de 24 tardes esta mañana en el valianio municipal de Antofagasta se realizó una limpieza del fondo marino cuáles fueron los objetos recolectados de esta iniciativa que busca repetirse al menos una vez al mes Gabriela Pérez con todos los detalles ¿Cómo estás Gabriela? así es hola que tal muy buenas tardes porque precisamente nos encontramos en el balneario municipal de Antofagasta donde claramente hay mucha gente muchas familias disfrutando las últimas horas los últimos ya días de este verano 2023 y tal como hay mucha gente también claro es la basura que se genera y no solo quizás en el exterior sino que también en el interior en el fondo marino es por eso que dos agrupaciones se preocuparon tanto buceo también como sub se preocuparon y llegaron muy temprano esta mañana a hacer una limpieza importante estuvieron al menos más de una hora al interior buceando y también en la playa para sacar los desperdicios los que más le llamó la atención era la cantidad por ejemplo de calcetas a veces la gente se va con calcetas y después quedan ahí en el fondo marino así es que los invito a escuchar esas declaraciones mira la gran cantidad de cosas que encontramos como ustedes pudieron observar fueron botella harto textil latas plástico carnadas que ya nos servían engranajes que fue lo más curioso un engranaje de un vehículo completo harto fierro harta lata harto plástico lo que más está contaminando nuestro océano en este momento con los chicos siempre nos coordinamos ahí de buceo para poder hacer limpieza de diferentes playas toda la zona norte en realidad y eso transmitir la limpieza transmitir el amor por el medio ambiente por el maritorio que nosotros lo utilizamos siempre aprovechamos de hacer deporte y transmitir todo eso y lo decíamos la gente está disfrutando entonces de los últimos días ya de este verano 2023 y lo que más le gusta a la gente aquí en el balneario es la tranquilidad de la costa la tranquilidad de la playa para realizar diversas prácticas deportivas por ejemplo se ve mucho acá el tema del kayak el tema de la gente que se está bien haciendo body y también el stand up paddle que es el SAP precisamente llegó esta disciplina este deporte hace el 2016 aproximadamente Antofagasta hay una agrupación SAP Antofagasta que la practica que hace clases y por ejemplo por solo 35 mil pesos que es el valor de una clase puede aprender lo básico para poder practicar esta disciplina le pasan las tablas le pasan su ropa y le dan una clase personalizada entonces también los invito a escuchar estas declaraciones cómo se está dando esta práctica deportiva aquí en Antofagasta bueno nosotros estamos desde el 2016 aquí en Antofagasta impartiendo estas clases de SAP que las denominamos experiencia SAP donde un cliente se acerca a nosotros y durante una hora trabaja un profesor en forma personalizada entregando todas las técnicas y estrategias para poder estar cómodamente en el mar aprendiendo el deporte lo más importante también es tener mucho cuidado por ejemplo hoy día y vamos a estar en las próximas horas con una alerta de marejadas desde Arica también hasta Coquimbo hoy día esta playa está apta está habilitada porque como está cerrada es una playa también artificial se puede bañar sin ningún inconveniente hay salvavidas pero también es importante que la gente tome las recomendaciones y las precauciones necesarias para pasar un agradable verano lo que queda de este verano así es que panorama imperdible aquí en la región de Antofagasta venir al balneario practicar deporte y claro también limpiar la playa es importante que tomemos conciencia de nuestro fondo marino de nuestras costas que a todos nos sirven y también que bastante nos gusta de todas maneras excelente iniciativa Gabriela que te vaya muy bien nos vemos cambiamos de tema este viernes se estrenó el nuevo videojuego inspirado en el mundo de Harry Potter Howard's Legacy el cual incluye un personaje transgénero y reabre el debate sobre los polémicos comentarios de la autora de la saga J.K. Rowling Howard's Legacy es el nuevo videojuego que comparte el universo de los libros de Harry Potter inspirado en el siglo XIX se trata de un mundo abierto en el que se podrán explorar los terrenos de la escuela mágica y crear una historia propia hay mucho más que aprender más allá de la historia principal o las historias secundarias el jugador literalmente puede hacer lo que quiere dentro del universo de Harry Potter lo cual me parece sumamente atractivo a pesar de ser bien valorado por la crítica el videojuego vuelve a abrir el debate que desató en 2020 la creadora del mundo mágico J.K. Rowling quien fue acusada de transfobia luego que emitiera una serie de mensajes en su cuenta de Twitter personas que menstruan estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas alguien que me ayude será algo parecido a mujer y la saga va evolucionando y tiene que irse adaptando a los tiempos y como ocurre esto obviamente se sobre exigen o exigen a la autora la creadora responsabilidad con la obra para con ellos pero la obra ya no le pertenece la obra la maneja Warner aunque el juego se estrena este viernes en internet ya circulan algunos videos sobre su desarrollo en el que el personaje de Cirona Ryan llamó la atención de los fanáticos ya que cuenta con rasgo femenino pero una voz masculina algo que la comunidad gamer ha catalogado como inclusión forzada por lo que incluso hay llamados a boicotear el juego yo creo que más que un lado de imagen es afrontar la realidad de que las personas trans existimos y que por tanto en todo aspecto también tenemos que estar reflejados y es que al momento de crear un personaje los jugadores pueden elegir ser identificados como magos o brujas independientemente de su aspecto algo que le permitiría darle la identidad que uno desee me parece que es una forma de abarcar ciertos nichos de audiencia que habían estado históricamente dejados de lado y que ahora por fin y particularmente en el caso de Hogwarts Legacy en la creación de personajes como lo hemos discutido la posibilidad de crear un personaje de ambigüedad sexual honestamente no tengo recuerdo que otro videojuego lo haya ofrecido de una manera tan a la vista tan sobre la mesa el estreno de este videojuego coincide con la visita a Chile de Matthew Lewis actor que interpretó a Neville Lomboron que se encuentra explorando el sur de nuestro país estoy en Chile justo en el borde del mundo algún fanático de Leeds Bielsa en Punta Arenas viendo el partido en algún lugar bueno desde Punta Arenas un equipo de 24 horas logró conversar en exclusiva con él quienes también se encuentran en territorio nacional son los gemelos Oliver y James Phelps más conocidos como los gemelos Weasley quienes estarían interesados en grabar un programa en Torres del Paine visitas que aumentan el interés por el mundo mágico de Harry Potter que en todos sus formatos sigue conquistando a sus fanáticos llegamos al final de 24 tarda agradeciéndoles como siempre su sintonía y recordándoles también que el festival de Viña regresa y usted lo podrá ver por las pantallas de TVN completa cobertura de todos los momentos los artistas la nueva gala lo que nadie ve y mucho más de hecho un equipo de 24 horas está listo ya para una completa cobertura del festival más importante de Latinoamérica regresa al festival más importante de Latinoamérica ¿estoy sola? necesito un equipo un tremendo equipo Kevin deja de tomar café no hay congreso vámonos a Viña vamos y estamos con los ojos puestos Belén olvídate de ese este es el festival lo siento tengo que dejar hasta acá me voy a Viña pero Nacho ¿qué importa si sube o baja el dólar si viene el festival? pero claro ya estoy listo como que nos falta algo nos falta alguien un conductor quizás otro más que sepa de festivales en 24 horas ya estamos en Vino en 23